A través del primer juzgado de investigación preparatoria de Cuauhtémoc, ordena la detención preliminar de Cristian Trujillo. Claro, está con detención preliminar por el presunto feminicidio de dos jóvenes en Huacho. Debe estar llegando, estoy seguro que en los siguientes minutos, en cuanto llegue con el resguardo policial correspondiente, este Cristian Trujillo, de 22 años, el presunto asesino de dos hermanas, 18 y 16 años, vamos a estar, sin ninguna duda, cubriendo la información inmediatamente. Estamos hablando de una detención de 72 horas, tal como ya lo dijo Elvis González aquí en Exitosa. Son 72 horas, yo me imagino que para que el Ministerio Público haya solicitado 72 horas y el Poder Judicial haya aceptado esas 72 horas, que es un tiempo muy breve, es que todas las evidencias que tiene son contundentes. No necesito 10 días, en 3, y al toque inmediatamente pido prisión preventiva. Es lo que entiendo, es lo que leo de una cosa tan pequeña, porque 72 horas, 3 días, es una cosa que uno diría, qué ridículo. No, no, no. El fiscal solicita para hacer estas diligencias urgentes en el marco de estos 3 días de detención, porque supone que todo lo avanzado ya realmente está, pero sobre ruedas, y en 3 días le basta y le sobra. Entiendo que al toque inmediatamente tendrá que, por supuesto, solicitar la prisión preventiva, y en el marco de la investigación preventiva, la prisión preventiva, perdón, armar bien el expediente de acusación al toque para pasar a la investigación preparatoria. ¡Gracias!